El mejor homenaje que podemos hacer a los represaliados del franquismo es defender lo que ellos defendieron, la democracia y la justicia social. Y eso implica defender también la educación pública. Hoy, la ultraderecha y la ultra-ultraderecha atacan la educación pública diciendo que educar en valores democráticos es adoctrinar. Y es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la educación de nuestro país a la Iglesia, de los que arrancaron a millares de niños y niñas españoles de sus padres para enseñarles a cantar el cara al sol, para enseñarles que la letra con sangre entra o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar. Quiero decirles desde aquí, acompañado de víctimas de la represión franquista, que este gobierno va a defender la educación pública frente a los que quieren volver al pasado. La libertad no es que existan colegios dirigidos por la conferencia episcopal. La libertad es que cualquier niño o niña, aunque nazca en un barrio humilde, independientemente del dinero o el nivel cultural de sus padres, pueda recibir la mejor educación pública. Esa es la libertad. Porque fuiste y somos, porque somos, serán. Muchas gracias. 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 Gracias.